Bienvenido a una introducción sobre cómo resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando un factor integrador, uno de los tipos de ecuaciones más importantes que aprenderemos a resolver es lineal. Ecuaciones diferenciales, de hecho, la mayoría de los cursos sobre ecuaciones diferenciales lineales, en esta sección nos centramos en la ecuación diferencial lineal de primer orden, la ecuación es lineal si se puede escribir en forma b, y primo más p de x veces y igual a f de x, llamamos a esta forma estándar, la ecuación anterior es lineal en y y prime porque y, y prime solo se elevan a la primera potencia, y no aparecen otras funciones de y y prime. Las soluciones tienen ecuaciones diferenciales lineales tienen buenas propiedades, por ejemplo, una ecuación diferencial lineal de primer orden en la forma anterior tiene una solución donde p de x y f de x están definidos, la técnica de usar un factor integrador implica escribir el lado izquierdo de, y primo más p de x por, y es igual a f de x como derivada de r de x por y, donde r de x es una función llamada factor integrador, terminaremos multiplicando ambos lados de la ecuación por r de x, pero si céntrate solo en el lado izquierdo, por ahora, multiplicando por r de x nos da r de x por, y primo más r de x por p de x por y, que de nuevo es, va a ser igual a la derivada de r de x veces la y con respecto a x, comprobemos esta derivada aplicando la regla del producto, tendríamos la primera función r de x veces la derivada de la segunda función que nos da la, y prime y luego más la segunda función de, y multiplicada por la derivada de la primera función que sería la derivada de r de x, cuyo aviso debe ser igual a r de x veces p de x, esto es importante para más adelante, cuando derivemos el factor integrador. Así que, de nuevo, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por r de x, tenemos la ecuación que se muestra aquí en la parte inferior izquierda, que es r de x por, y primo más r de x por p de x veces y es igual a r de x por f de x, pero de nuevo ahora podemos reemplazar el lado izquierdo de la ecuación con la derivada de r de x veces, y con respecto a x una vez que tengamos la ecuación en esta forma. Integraremos ambos lados de la ecuación con respecto a x, observe que en el lado derecho tenemos una función de x y, por lo tanto, la integración no es un problema, en el lado izquierdo tenemos la derivada de una función y cuando integramos el lado izquierdo la integral deshará la derivada dejándonos con r de x veces y. Y ahora encontremos el factor integrador r de x que hace que todo esto funcione de nuevo, aplicando la regla del producto a la derivada de r de x veces y con respecto a x, es importante observar que r prime debe ser igual a r de x multiplicado por p de x nuevamente, esto es de la regla del producto. Usaremos una ecuación diferencial r prime de x igual a r de x por p de x para derivar el factor integrador r de x. Cuando hagamos esto, encontraremos que r de x es igual a e a el poder de la integral de p de x 510, y ahora vamos a mostrar de dónde viene esto nuevamente, comenzando con r prime de x igual a r de x por p de x dividimos ambos lados por r de x, a continuación integramos ambos lados con respecto a x. Y ahora, centrándonos en la integral de la izquierda, esto debería recordarnos al logaritmo natural, donde u es igual al denominador de r de x y, por lo tanto, el diferencial u es igual a r prime de x. 510 integrando a la izquierda tenemos el logaritmo absoluto natural de r de x que podríamos tener más una constante, pero estamos buscando cualquier función r de x, supongamos que constante es cero, y no conocemos la función p de x a la derecha y, por lo tanto, dejamos el lado derecho como una integral. El siguiente paso es resolver r de x, lo que podemos hacer de dos maneras, una es escribir el ecuación logarítmica como ecuación exponencial, donde, debido a que tenemos un registro natural, tenemos una base logarítmica e, la ecuación exponencial correspondiente s elevada a la potencia de la integral de la derecha, debe ser igual al valor absoluto de r de x. Pero como e para una potencia siempre es positiva, podemos eliminar el valor absoluto, la otra opción es exponenciar ambos lados de la ecuación, con la base de e que significa e para. La potencia del logaritmo natural debe ser igual a e a la potencia de la integral, el lado izquierdo se simplifica muy bien al valor absoluto de r de x y, podemos reducir el valor absoluto dándonos r de x igual a e a la potencia de la integral de p de x 510, y es este es el factor integrador que necesitamos para realizar este proceso. Funciona y ahora repasemos todo el proceso, comenzando con la ecuación diferencial lineal de primer orden en forma estándar, una vez que tengamos la ecuación en esta forma, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el factor integrador, que de nuevo es a la potencia de la integral de p de x 510, y es ahora conocemos el lado izquierdo de él. La ecuación es igual a la derivada de r de x veces y, donde r de x es factor integrador, el siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación con respecto a x. A la izquierda, la integral deshace la derivada, dejándonos con el factor integrador multiplicado por y. A la derecha, cuando integramos, tendríamos una integración constante, por lo que tenemos un más c a la derecha, y el último paso es resolver, y podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por uno sobre el factor integrador, o podemos multiplicar ambos lados por e hasta la potencia del opuesto de la integral de p de x 510, usaremos esta última, que nos da y es igual a e a la potencia del opuesto de la integral de p de x 510 multiplicado por la cantidad la integral de e a la potencia de la integral de p de x 510 por f de x 510, más c ahora, por supuesto, en la práctica, evaluaríamos estas integrales, pero si no pudiéramos hacerlo, podríamos usar esta fórmula para hacer aproximaciones sobre la solución espero que te haya resultado útil.